Música 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 Que onda Youtubers Música Aquí Chaos Kid saludandolos de nuevo En Español Música Que les parece Aquí pues Haciendo un Motovlog especial Música Igual en español Primero Porque Lo que estoy a punto de decir Música Música Es algo relacionado Música Aquí A México Bueno La cosa es esta Próximamente De hecho este Sábado Y domingo 17 Y 18 De enero A ver un evento Muy grande Una ubicación llamada Ostotipaquillo Donde La mayoría de la nación De motociclistas Los mexicanos Y también a veces Americanos Llegan a visitar Ostotipaquillo Que es El punto De reunión Para La bendición del casco Igual pues este Por gusto Por gusto Diversión Yo asisto a este evento Ya este Este sería el tercer Año que visito Ostotipaquillo Y pues mi idea es mantenerlo una tradición Y voy a ir acompañados De miembros Del motoclub Donde estoy Y Hola Y Amigos Entonces Se grabará El viaje En caravana Rumbo a Ostotipaquillo Igual les pongo la Ubicación del lugar Abajo en la descripción Y yo sea este Y como les digo Bueno En si Yo estaré Asistiendo A este evento El domingo Nada más Por cuestiones De Tiempo Y dinero Este Y también Ya es muy tarde En la planeación Es en al tanto De mis videos Y Espero les guste Las grabaciones Del evento Subtitulado Bueno, aquí Keyos Kids saludándolos de nuevo en español y nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chau.